Una dieta rica en tomates o productos a base de tomate puede reducir el riesgo de un evento cerebrovascular debido a su alto contenido de antioxidantes, revela una investigación. Los científicos de la Universidad de Finlandia Oriental estaban investigando el impacto del licopeno, un compuesto químico de color rojo brillante que es responsable de dar su color a los tomates y otras frutas y verduras rojas como pimientos y sandía. Encontraron que los individuos que tenían niveles más altos de licopenos en la sangre mostraron menos riesgos de sufrir una enfermedad cerebrovascular. Estudios previos han mostrado que los licopenos pueden tener un efecto protector contra enfermedades como cardiovasculares o cáncer, en particular cáncer de próstata. Se piensa que los licopenos tienen propiedades antioxidantes y por lo tanto pueden reducir la inflamación y evitar la formación de coágulos. El nuevo estudio publicado en Neurology, la revista de la Academia Estadounidense de Neurología, siguió durante 12 años a 1.031 hombres de entre 46 y 65 años. Al principio y al final del estudio se tomaron muestras de sangre de los participantes. Durante los 12 años de investigación, 67 sujetos sufrieron un evento cerebrovascular. Erika Torres, Meganoticias.